Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es explicarles cómo es que se toca la canción Cosas Poderosas, los diferentes también cambios que hay en la música. La canción empieza solo con un piano y un poquito de batería y luego los instrumentos se van añadiendo y bueno, yo les voy a ir explicando un poco de cómo es que se va armando la canción mientras la vamos tocando. Vamos. El piano es un poquito percusivo aquí y después cambia un poquito ya la intensidad. Se mueven el piano y ahí está solo tocando acordes planchados, largos. Cosas poderosas suceden cuando alabamos. Siguiente parte de la canción. El sordo y el ciego ve. Y exaltemos. Final de la canción. Veremos al rey. Aquí el tiempo se parte a la mitad. Adoremos al rey. Adoremos al rey. Adoremos al rey. Regresamos al tiempo de la canción. Adoremos al rey. Adoremos al rey. Ustedes lo pueden tocar las veces que quieran. Adoremos al rey. Y este es el final de la canción. Adoremos al rey. Adoremos al rey. Adoremos al rey. Adoremos al rey. Y nos despierta. Adoremos al rey. Y también nos clara. Y los animadores. Vamos a continuar en la canción. Adoremos al rey. Y al rey.